Por cada metro de muro en que te quieran encerrar Hay un cielo y una nube que no te pueden quitar Por cada negocio turbio que se pueda cocinar Hay una madre Teresa repartiendo amor y pan Un nuevo día va a comenzar Sin tu presencia no será igual No te rindas, no te rindas No te rindas, pero no te rindas Por cada árbol que mate ni que no respire más Hay un hombre forestando porque quiere respirar Por cada anciano, cada niño que pase necesidad Cada vez es más molesto tener y no saber dar Un nuevo día va a comenzar Sin tu presencia no será igual No te rindas, no te rindas No te rindas, pero no te rindas Por cada alto funcionario que sabe de corrupción Marchan maestros y alumnos reclamando educación Por cada muerte inocente de la que no se habla más No te rindas, no te rindas Marcha en silencio la gente, el pueblo no va a olvidar Por cada noche de furia, de dolor y soledad Hay otro día, hay otro día, hay otra canción que cantar No te rindas, no te rindas No te rindas, pero no te rindas Un nuevo día va a comenzar Sin tu presencia no será igual